son migrantes del mundo entero tratando de entrar a estados unidos pero las puertas se han ido cerrando poco a poco para ellos y cuando eso ocurre se los encuentra usted aquí en las ciudades fronterizas del lado mexicano en donde la crisis es más aguda y en donde se pondrá peor dentro de poco debido a este anuncio hoy pero mientras el presidente hablaba de usted los defensores del asilo tradicional que habían sido sus aliados naturales llegaron al Capitolio en Washington para protestar contra lo que dicen es un asalto de Joe Biden en contra de las políticas de asilo y estoy aquí apoyando a la comunidad que sabemos que la migración es algo bueno que la gente debe de poder venir aquí a este país debe de poder tener un estatus legal debe de poder tener un trabajo el congresista casar se refiere a toda esta gente cruzando por el río grande tratando de encontrar rutas alternas para meterse a eeuu sin visa y sin permiso y vea usted con el anuncio hecho por el presidente hoy las autoridades migratorias de eeuu ahora en adelante les dejarán la entrada el presidente de la cámara de representantes como usted escucha cree que todo esto es una falsa política del presidente Javier el presidente Biden hizo algo hoy que sus antecesores no han podido hacer dejó enojados e inconformes a sus aliados y a sus opositores y encargó a este departamento de seguridad nacional de quien depende inmigración que se encargue de todo y este departamento no tiene ni la mano de obra ni el dinero ni los recursos para detener para encauzar para mantener dentro de eeuu a los miles de inmigrantes que tiene que detener entonces lo más fácil se puede hacer es cerrar las puertas las puertas y ¡Gracias!